Habló Eduardo y Pelusa sobre el tema del trabajo y el tema de la educación y la salud que está en terapia intensiva. Qué buena noticia, gracias. Muy mala, es peor todavía, es peor. En el término de los movimientos por la campaña, a la Comisión de Salud del Instituto Patria donde estamos, nos llegó también el pedido de que pudiéramos comentar cosas que están pasando en salud. Ya venían hace tiempo compañeros del interior pidiendo que pudiéramos conversar de este tema. Y bueno, hace unas cinco semanas más o menos empezamos a salir con Daniel Goyán y en algunas oportunidades también venía Nicolás Kepler, que fue el viceministro de Salud y que preside la Fundación Soberanía Sanitaria, que es una fundación donde se hace la revista y se trabaja por la soberanía sanitaria. Hecha por, bueno, la Comisión de Salud del Instituto Patria y la CETEA. Que si quieren ver los números en la revista, están en internet. Desde la Fundación Soberanía Sanitaria está el número cero, el uno y el dos que salieron hasta ahora, que hay artículos sobre salud, pero también hay reportajes que se hicieron a Salvareza, a Tomada, a Mario Testa. Hay una serie de trabajos bien hechos, pueden ir a esa buena. Lo importante es esto, empezamos a viajar y el panorama del interior es dramático. Los compañeros, en algunos casos, en intendencias donde los intendentes son nuestros, los secretarios de salud nos decían que se suspendieron los programas, no hay insumos, no les mandan nada, no llega la leche para los chicos. Es decir, un desastre. Los hospitales están en el hospital de Luján, es terrorífico como está, no tiene nada. Por ahí los médicos dicen, no, más o menos nos manejamos, porque por ahí están viendo la gente, pero no hay sábana, no hay frazada. Está todo abandonado, es propuesto. Los cinco hospitales excelentes, de alta complejidad, que eran hospitales para derivación, de otros lugares están parados, no se terminan. Y en ese lapso, en la semana pasada o la anterior, nos convocó el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Fuimos a La Plata y estaban entre 25 y 30 secretarios de salud, nuestros, digamos, que contaron un panorama similar. Aún algunos que nosotros habíamos estado y que eran más o menos un poco tibios, estaban en esta vuelta de la toque leyeron. No, está enloquecido porque realmente el panorama es grande. Nosotros explicábamos el CUS. El CUS ya sabemos que es una gran estafa, porque la cobertura universal de Salud está en nuestro país en la Constitución desde 1946. Ya Ramos Canillo hizo poner la atención gratuita y universal para todos los ciudadanos del país. Ahora el CUS tiene ciertas características, hay una comisión que se acaba de crear con cinco miembros nombrados por el presidente sin ningún concurso que va a evaluar qué cosas entran en el CUS y qué cosas salen entran en su lado, van a salir, no va a entrar ninguna, pero la gente puede llegar a hacer lo que pasó en Colombia en Colombia el CUS está utilizado hace mucho tiempo, esto es un proyecto de organización mundial de la salud que está siendo como siempre bancada por grandes empresas de salud, por los laboratorios, etc. y estas cosas son las que les convierten. Por rara vez podemos decir que algo altamente positivo pasó porque la Organización Panamericana de la Salud se opuso será porque estaba cerca, a veces más las cosas de Latinoamérica, pero por ahora se opuso a esto que planteó la Organización Mundial de la Salud. El CUS, que fue expuesto ya hace muchos años en un país de Latinoamérica que es Colombia es el segundo país de toda Latinoamérica con más muertes por causas que eran previsibles que se podían prevenir, el primero es Haití que sabemos que tiene severos problemas desde hace muchísimos años y el segundo es Colombia. ¿Qué hace la gente? El 60% de la gente de Colombia pueden seguir los medicamentos con juicios. Bien, nuestros brillantes y gobernantes argentinos viendo eso mandaron ya algunos compañeros legisladores se reunieron con nosotros y nos contaron, mandaron ya una ley a Senado donde esta comisión que crearon en el artículo 7 de la ley dice que si alguien hace juicio, los jueces deberán obligatoriamente consultar a esta comisión que es la que le sacó los medicamentos. O sea, la comisión le sacó los medicamentos y el juez tiene que consultar a la comisión que le sacó los medicamentos. Yo supongo que esto no será votada, quiero creer que esto no va a ser aceptado. Por otro lado, el tema del CUS no es solamente para la atención pública, para la salud pública. Se negoció con la CGT, compañero, a la CGT le van a sacar dos puntos del aporte patrocinado para las obras sociales. Bueno, se negoció, parece que no le van a sacar a dos puntos y la CGT aprobó y firmó que el CUS se aplique en las obras sociales. ¿Qué saben? Que ahora presentan la tarjeta que usted se puede atender en cualquier parte, que vaya tranquilo, pero después vas a tener dos radiografías, la tercera la pagás, vas a tener dos consultas con el médico especialista, la tercera consulta la pagás. Y así, como está ocurriendo, es donde se ha aplicado esto, ¿verdad? Entonces, esta es la CGT. Y también se está negociando ya, porque además la CGT se va a sacar de encima la alta complejidad, le va a quedar más plata, etcétera, etcétera. Pero además se está negociando ya con las prepagas. O sea, que esto va a ser como ocurre en los países, Estados Unidos, por ejemplo, donde funciona este sistema, ¿no es cierto? Va a ocurrir en las prepagas acá también. O sea, que no se salva nadie. No se van a salvar los profesionales que piensan que se van a cerrar porque va a haber más atendido privado. Porque esta plata no va a ser para ellos, va a ser para las grandes empresas de salud. ¿No es cierto? Es insócito, ¿no? El alejar el Estado cuando los países, miren, el país que mejor salud tiene en el mundo es Inglaterra y después Canadá. Estados Unidos tiene el sistema, como la CUS, y gasta 10.000 dólares por persona, ¿no es cierto? Para la atención. Y los indicadores son malísimos. Inglaterra gasta 3.000 y sin embargo los indicadores son mucho mejores. ¿Por qué? Porque llega un medicamento a Inglaterra y resulta que el Estado dice, bueno, este medicamento sirve, no sirve. Si sirve, entra. ¿Cuánto vale 8 pesos pagamos eso? ¿Qué es lo que hacíamos acá en el gobierno? Lo que hizo Darío Goyal, no era ministro, lo cierto es que compraba los medicamentos para el reparto gratuito 10 veces menos de lo que valía. O sea, de 10 pesos pagaba uno. Ahora dicen que los medicamentos le van a hacer el 40%, pero del precio de lista. O sea, de esas 10 veces más, del precio de lista. ¿Me explico? Bueno. Y en el dausito este que se hizo, ¿se acuerda que vinieron unos empresarios? Bueno, hubo una visada del tema de salud y se dijo desde el gobierno que en la Argentina hay un nicho muy importante para la salud privada de más o menos de 4.500 y 5.000 millones de dólares. No sé si queda claro. ¿No es cierto? Esto es lo que se tiene. La salud. Entonces la gente va a tener que vender lo que no tiene para atenderse, algunos que pueden, y a nosotros les quedan dos ideas. O se cura solo o se puede. Lo es. Esto es así. Muchacho es duro, pero es así. Bueno. Otra cosa importante, aparte de esto, que bueno, estoy haciéndolo lo más breve posible, porque hicieron muy largo para decir. Otro tema es el PAMI. ¿El qué? El PAMI. La fundación creada, que se llama Fundación PAMI, que además ya está prohibido por la ley 19.032, que es la ley de la generación del PAMI, porque no hay ningún dinero que pueda salir del PAMI si no es para la protección de los jubilados. Esta fundación que se creó, que se llama Fundación PAMI, y que está conducida por cinco personas que son de la conducción del PAMI, pero en privada, dice la resolución del PAMI le otorgará por año entre 100.000 pesos y 50 millones. No se van a que pusieron los 100.000 pesos, porque no le van a dar 100.000 pesos, le van a dar los 50 millones. Esto está claro. O sea, compañero, esto va a tener que pelearse, no solo en la legislatura, esto va a tener que pelearse en la cátedra, porque no se puede permitir que la gente se muera. Se está muriendo gente. Se mueren los chicos, te ponen en los certificados, murió por hipoproteinemia. Hipoproteinemia es el alma, muchachos. Esto es hambre, es de nutrición. ¿De qué estamos hablando? Y las personas mayores te dicen que murieron por hipertensión, por diabetes, como este señor que murió el otro día. Que es mentira, porque una persona mayor que tiene una patología crónica puede vivir, como decía el diputado este, 200 años. ¿Cuál es mentira? Por supuesto. Los chicos que están haciendo ahora pueden vivir 125, 130 años, los 200 como dijo. Ya hay gente de 125 años en el mundo. Bueno, esta gente se muere mayor, no porque lo mató la enfermedad, lo mató que no pudo comprar la enfermedad, no pudo comprar el medicamento, perdón. No pudo comprar el medicamento y por eso se muere. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta y lo pensemos. Yo le dije a vecinos, a Horacio, y me dijo que lo planteara, me gustaría un sábado que podamos invitarlo a Daniel y a Nicola Crepla para que tengamos más tiempo para explicar esto, para extendernos lo más posible y podamos hablar más de lo más finito, qué está pasando en salud y qué estamos tratando de hacer. Hay legisladores que nos han dado elementos que están dispuestos a pelear y a luchar. Están los, aunque no les guste a algunos, los traidores, pues son traidores. Después veremos, pero son traidores. que están mostrando estas cosas. Esta ley hay que pedir que se vote. Porque si se vote esta ley, atan de mano a los buenos jueces, pocos que quieran, porque van a tener obligatoriamente que consultar a este nuevo comisión. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!